Miren, ahí muestra las manos como las tienen, mira esto hermano Tú te imaginas lo que es estar colgado ahí con los antebrazos que te queman, los dorsales, los bíceps Andoni lo va a levantar a Jero y luego Jero va a intentar cargar a Andoni Vamos a darle un poco de confianza aquí A ver Jero, es tu turno, no me decepciones como calisténico, eh No, no lo hace Se cuelga Y... Muy bien cracks, vamos con Andoni que el día de hoy va a entrenar con Jero Arias, el calisténico Que hace un reto realmente increíble, este hombre intenta hacer, o bueno no intenta Hace una dominada por cada día del año que pasa, esto es una locura A ver, para ponerlos en contexto, si hoy es el día 200, él debe hacer 200 dominadas En el día 365 hará 365 dominadas para cerrar el año Yo no sé si crean que esto es fácil o difícil, pero realmente esta es una hazaña terrible Porque él no se baja de la barra al hacer las dominadas Bueno, aquí lo vemos Andoni ya gigante, no está en volumen, o sea, está grande Y miren a Jero, está definido, o sea, este es el completo contraste Un calisténico, digamos, promedio físicamente hablando No hablamos de sus habilidades porque hacerse más de 200 dominadas Definitivamente no está en el rango del promedio, está muy pero muy por encima Ahora, algo que podemos decir aquí es que, en teoría, los dos son naturales Andoni dice ser natural, y Jero obviamente es natural, ¿no? Al menos su físico es alcanzable naturalmente Sobre Andoni, no he analizado mucho su físico para saber si es natural No sé mucho sus estadísticas, pero bueno, él ha competido en culturismo natural Así que podríamos decir en este momento que podemos darle el beneficio de la duda Miren, ahí muestra las manos, ¿cómo las tiene? Mira esto, hermano O sea, tiene callos en los callos A ver, miren, en los dedos aquí, bueno, realmente hacer dominadas a ese nivel Pues obviamente fatiga un montón Y bueno, lógicamente te va a destrozar las manos Bueno, ahí Andoni le preparó la comidita y todo, ¿no? Yo no voy a hacer nada, o sea, un tipazo, ¿eh? Le llevo pollito con arroz y todo eso A ver, este muchacho, no sé dónde sea, creo que es argentino, ¿no? Por la forma en la que habla Que no aguante, ¿sabes? Creo No sé, tío Bueno, Andoni dice que va a intentar hacer lo máximo de dominadas Yo, por ejemplo, en el tirón, en plan, sin descansar Creo que me haría máximo 15, máximo, máximo 15 dominadas, dice Andoni, que puede hacer con este físico, ¿eh? Pesando, ¿cuánto? ¿100 kilogramos? Él es alto, ¿no? Así que debe pesar como 100 kilogramos Está en volumen, lo vemos tapado ahí, así que, bueno Más de 100 kilogramos, hacer dominadas Muy sencillito, no es A ver, esto lo vi en TikTok Y le pone una cinta, ¿no? Sería experto en poner... Esto es para que no se deslice y todo eso, ¿no? Ok, Andoni lo va a levantar a Jero Y luego Jero va a intentar cargar a Andoni Hermano Ambos tienen mérito, pero... Uf, si Jero lo carga ¡Qué brutal! A ver, le mete un calentamiento ahí, obviamente Para no lesionarse el manguito rotador O los bíceps Antes de hacer este movimiento ¿Lo hará o no lo hará? Hagan sus apuestas A ver, digo aquí yo, de inmediato Que no creo que le salga a Andoni Está en volumen, está pesado No es calisténico Y además veo el agarre aquí Muy débil A ver, seguramente jalará hasta aquí, ¿no? Pero no sé si pase la barbilla, la verdad Pero bueno, vamos a darle un poco de confianza aquí Intenta subir Y tal cual como dije Es que también está muy tapado ahora, ¿eh? No tiene ni abdominales Jero está muy delgado Debe pesar como unos 60 kilogramos 65 a lo mejor A ver, Jero Es tu turno No me decepciones como calisténico, ¿eh? Obvio A ver, ¿podrá o no podrá? Una con 120 Haces 40 mil con un kiraná, ¿sí? 120, dice, ¿no? 120 sin peso 120 sin peso, hermano Bueno, en realidad Esa no es la lógica Al momento de hacer dominadas O cualquier otro movimiento Pero en parte Hace bastante sentido A ver, veamos Si lo hace o no lo hace Apuestas A ver Ahora digo yo Que No, no lo hace O sea, no va a levantarlo Definitivamente no va a poder Se cuelga Y Sube No Bueno Se movió un poco A ver, es que realmente Yo sabía que no lo podía hacer No porque Jero no sea fuerte Sino porque El récord mundial Es como de 100 kilogramos Obviamente 120 con Andoni Y con las manos destrozadas Como las tiene ahí Lógicamente Iba a ser una tarea titánica A ver Miren las dominadas de Jero A ver No me parecen tan limpias Pero Teniendo en consideración Que Vamos Está haciendo 200 dominadas Y todo eso Pues Mérito Hay de sobra Así que No le voy a criticar Ni siquiera la forma Miren ahí está colgado Una mano Andoni sigue haciendo aquí No toca el suelo Miren A una mano Tiene aquí el chalc O el magnesio En polvo Va intercambiando De mano Así va descansando Un rato En dead hang Y va cambiando Va cambiando Hasta que se sienta cómodo Otra vez hace 10 dominadas O 15 O las que él considere Lo necesario Para luego tomar Otra pausa Y continuar haciendo Las repeticiones Hasta llegar a 220 Ok Andoni si descansa en el suelo Está bien Está bien Es lo justo Creo Oigan bros Ahora que lo veo Andoni aquí Entrenando Haciendo dominadas Un poco de calistenia Sería bueno Ponerle una de mis rutinas Bueno Voy a estar por España Así que quizás Pueda darse Esta colaboración ¿Cuántas dominadas Estará haciendo Andoni? La forma Ah ok Miren No sube tanto Miren Miren No sube tanto Pero bueno Hace lo mejor que puede Con todo ese peso Igual las dominadas Son un ejercicio Brutal O sea Para espalda Bíceps Antebrazos Son brutales Jero está sufriendo ahí Hermano Es que ¿Cuánto tiempo Estará colgado ahí? Una hora Tú te imaginas Lo que es estar colgado ahí Con los antebrazos Que te queman Los dorsales Los bíceps Y aparte Las manos Que las tienes Prácticamente destrozadas Realmente este tipo Es un super humano Por decir lo menos Ok Aquí vemos las dominadas Como las hace Miren Sube A ver Técnicamente Falta creo Pasar un poco La barbilla O de repente Es el ángulo Puede ser el ángulo También Y estira Pues no completamente Pero Como digo El volumen de repeticiones Es increíble A ver Si que en varias dominadas Se estirará Y las hará Más perfectas Porque obviamente Pasa del descanso Como por ejemplo Aquí Y luego va a jalar Bros En serio Que locura O sea Para mí Hacer 50 dominadas De un tirón Me parece demasiado Yo hago como Le preparo Le preparo la comida Esto Perfectas Perfectas Y cuando sube La última Miren O sea La hace súper limpia La mantiene Esto quiere decir Que todavía está Muy descansado Y que podría ser Mucha más dominada Yo no sé Si 100 más Como para el día 365 Pero vamos a ver Que sucede Vaya que tremendo mérito Antony también Lo hizo bastante bien A ver si me aguanta Una rutinita No como esta Pero un poco más De hipertrofia Pero nada cracks Tremendos estos dos Muy buen entrenamiento A ver Voy a plantear un reto aquí Si este video Llega a 5000 likes Haré mi máximo De dominadas Intentaré llegar a 50 Si es posible Pero bueno Vamos a ver Todo depende de ustedes Muchas gracias Por haber llegado A esta parte del video Yo me despido Un saludo para todos Y nos vemos En la próxima Chao